qué tal bienvenidos a nachos aquí bueno acá en otro vídeo primero si empezando dando la felicidad a chile porque logró clasificar a la semifinal chile a la semifinal de la copa américa de brasil bueno primero que todo quiero decir muchas muchas felicidades para chile y también no quiero decir que también hizo un mal partido porque una no es por desprestigiar a colombia no es por decirle cosas feas a colombia tampoco colombia si tuvo varias llegadas pero chile tuvo más chile tuvo más posibilidades una porque a chile primero el anular un gol ya entiendo un gol que fue con una mano ya es estar muy bien anulado se entiende pero otro que pitana ni siquiera va a ver el bar o sea ni siquiera él vio cómo se hacía porque la línea cruzó la pelota la pelota cruzó la línea y él ni siquiera son capaces de ir a ver eso y la verdad había entrado por tanto ese era gol de chile y no fue simplemente le dijo que no lo anuló y social la mano y anuló por tanto el arbitraje pitana muy malo pésimo lo que se vivió en la era corinthian fue una noche tenebrosa lo que vivió chile una noche tenebrosa porque chile pueda quedar eliminado pero al menos no se logró chile pasó por el último penal de alexis igual como dice la comuna americana de chile no es mentira se fue ese fue como muy despacio eso fue más humillente pero chile logró pasar a la semifinal e hizo un gran trabajo para que chile pueda contra los próximos rivales que es puede ser perú o puede ser uruguay esos dos enfrentan y el que gane de ahí se enfrenta con chile el próximo martes 2 de julio quiero también hablar sobre algunas jugadas que no fue cobrada por ejemplo esa famosa que se fue james que yo me acuerde cuando votó a vargas creo que fue una de esas y eso tampoco fue cobrar hubo también que alexis sánchez lo patearon demasiado alex sánchez recibió muchas patadas que tampoco eso fue cobrado me llamó la atención mucho que la nitró pitana no mostrará amarilla si no fuera hasta el minuto 35 que me llegó la primera amarilla de colombia eso también no se me llamó mucho la atención y además a cargo de todo el bar que era lo que mandaba estaban dirigiendo los colombianos habían colombianos y habían bolivianos imagínense había un argentino creo que dos colombianos y dos bolivianos que se esperaba eso que se esperaba que querían hacer a chile claramente creen que quieren que queden fuera es sospechosa la cosa es muy sospechoso esto no tuvo mucho eso pero chile está donde está está en la semifinal así que le deseo suerte a chile no se que fue por lo cual ahora los clasificados serían brasil argentina y chile esos tres ya están clasificados y se esperan que los próximos que se puedan clasificar logren el objetivo y los eliminados vendría siendo paraguay y también venezuela bueno así que suerte chile para la próxima le creo que tengo que fui a chile no se que chile fue así que bueno nos vemos nos vemos aquí chau chau chau